¡Sinceramente agradecerles porque hace muy pocos meses, algunas más, otras menos, han recibido una bendición, que es esas hermosas criaturas que tienen en sus brazos, y con ese amor que ustedes han recibido, lo siguen brindando. Porque lo que están haciendo hoy es un acto de amor, es donar para otras personas que por ahí no tengan algo tan importante como el alimento en los primeros días de nuestras vidas. Por suerte yo tengo bastante leche, nunca necesité que le dieran a mis hijos, pero yo siempre doné. No tengo ningún problema. Esto es muy bueno, la verdad que es muy bueno, porque mis hijos, tengo dos hijos que tuvieron internado en Neo, y sé lo que necesitan la leche materna, porque hay chicos que los padres no pueden ir, o cualquier otra cosa, entonces siempre nos pidieron también leche en Neo, y sí, es muy bueno, es muy bueno que haya un banco de leche materna, es muy bueno. Quiero agradecérselos porque es un gesto de amor que ustedes están dando, y no todo el mundo lo hace, así que muchas gracias por su solidaridad, por su compromiso con la sociedad y poder hacer esto.